En cuanto a inmigración y ponerse la vacuna, no tiene nada que ver. Estado migratorio, eso nos está preguntando. Eso es algo que hay que publicarlo a gritos en la comunidad. Que no importa el estado migratorio que tú tienes, no importa si tienes seguro, no tienes seguro, la vacuna es para todos y hay para todos y es gratis. Técnicamente lo único que se está buscando es la fecha de nacimiento y qué enfermedades tienes, si tiene complicaciones para poderlo poner en los grupos donde van a vacunar. No les van a pedir ninguna otra identificación, aparte que no sea algo que demuestre su nombre. Ni cuándo llegó, ni cuándo se va, ni cómo llegó, si llegó en avión o qué otra forma usó para entrar al país. El sistema de salud y el sistema migratorio nunca han sido buenos para hablarse. Y eso lo sabemos nosotros porque por muchos años hemos tratado a pacientes que no tienen seguro, que están en un estatus inmigratorio un poco en el aire. Usted puede hacer la cita para la vacuna, no se está preguntando por seguro médico y no se está preguntando si tiene un doctor de cuidado primario. Por ejemplo, en nuestro centro médico nosotros atendemos pacientes que se dan en todo tipo de situación legal o migratoria. Esta información es algo que es compartido con los oficiales de inmigración. Esto es algo confidencial. Nadie va a estar diciendo que usted llegó a ponerse la vacuna. Yo no le tendría miedo a que la inmigración esté fijándose quién está vacunando. Yo le diría que no tenga miedo. La vacuna es una cosa y el proceso de inmigración es otra cosa. No debería de tener temor. Cualquier persona que necesite vacunarse debe de hacerlo lo más pronto posible y no deben de tener ningún temor a repercusiones. La relación paciente-médico es confidencial. No para nadie del público. Ni para migración. No para nadie del público. 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 Gracias.